Nuevas emociones se vivieron esta jornada en los Juegos Deportivos Universitarios, con la última fecha del torneo de baloncesto en la rama femenil disputada el viernes 18. Se definían las aspiraciones de los equipos y quedarían solo los 8 mejores para la ronda de los playoffs. La preparatoria 1 se enfrentó a la escuadra de derecho en un partido que tuvo un arranque nivelado, pero conforme avanzó el reloj, las preparatorianas afinaron la puntería y fueron tomando distancia para llevarse el triunfo con marcador final de 61 a 31. En otro encuentro, la quinteta de matemáticas no tuvo piedad y dio muestra de su poderío ofensivo derrotando la enfermería con abultado marcador de 49 a 7. Dejando las duelas, nos asomamos ahora a la quinta fecha del campeonato de fútbol sóccer, que trajo consigo el duelo del grupo 2 entre odontología y matemáticas. Los odontólogos impusieron su estilo con buen trato de balón y contundencia en el área rival para llevarse el triunfo por 4 a 1, asegurando su clasificación directa a los cuartos de final. Continuamos el recorrido por el deporte universitario y ahora hacemos escala en el vólibol de sala. En la rama femenil, matemáticas impuso una complicada ecuación que no pudo ser resuelta por las enfermeras, que cayeron en sets consecutivos con parciales de 25 a 21 y 25 a 10, con lo que quedaron al margen de cualquier posibilidad de jugar los play-offs. Por su parte, odontología venció en dos sets arquitectura, en un juego donde la transición de defensa-ataque fue la clave para vencer a las arquitectas, que con esta derrota se despidieron del torneo cargando números finales de 25 a 22 y 25 a 9. Finalmente, las monarcas de contaduría y administración se enfrentaron a ingeniería química, buscando su pase a semifinales. Con buen manejo en el fildeo y buenas jugadas de engaño, Feca marcó el ritmo del partido y aprovechó la descoordinación de las ingenieras, que cayeron en dos sets de 25 a 10 y 25 a 9. Finaliza la jornada con distintas escuadras que levantan la mano como serias contendientes por los títulos, aunque no se puede descartar la aparición de algún caballo negro que encuentre su mejor funcionamiento en las fases finales y logre dar la sorpresa en el deporte universitario.